Si te vas, adiós Te deseo lo mejor Ya que no fui suficiente Tal vez con otro te irá mucho mejor Yo aguanté lo que nadie aguantó Tú eras todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme Que estás confundida El idiota que hay dentro de mí No acepta tu partida Trataré de ser fuerte Cuando vuelvas arrepentida Pero te pido no te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme sola en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo yo busco olvidarme de ti Y alejarme de ti, tú eres la que me activa Mami yo te conozco a ti Sé que te gusta a ti molestarme la vida En algún lugar al cruzar el mar En un rincón del mundo Puede haber un hombre mejor que yo Pero eso yo lo dudo y Tú nunca me ves a mí Como yo te veo a ti Tú me das ganas de morir Y me das ganas de vivir ¿Por qué me tratas así? Me siento tan solo aquí Tú me das ganas de vivir Por eso te lo pido Digo no te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme sola en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no te vayas Y aguanté lo que nadie aguantó Tú eras todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme Y que estás confundida El idiota que hay dentro de mí No acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Pero te pido no te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme sola en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón Si te vas, adiós